Hola, soy Diego Mateus y antes de ser rescatado por la Fundación Comedy Central, yo era un punk, pestilente, que me la pasaba fumando porquerías y pensando en pendejadas. Ahora, gracias al apoyo de la Fundación, ya no solo las pienso, también las digo, y ya no fumo porquerías, ahora fumo cosas de calidad. Si quieres saber más de los rescates de la Fundación Comedy Central, comunícate a este teléfono.